Cada año más gente reconoce a los Talas como un pueblo amigo. Un punto de encuentro de toda la región. No sólo de la gente de Maldonado, sino de toda la región. Y este año, cuando tuviste que vinieron a parcerías de toda la región y prácticamente 284 caballos desfilaron en el pueblo en homenaje a este lugar de encuentro. Lo dice solo, ¿no? El hecho de que se haya rimado toda la gente de la vuelta, de Lascano, Velasque, de Rocha, de Mariscala, de Aiguay, de Maldonado, y de Las Cañas, y de toda la vuelta en una fiesta criolla hermosa, muy bien organizada, con un sol hermoso. Anoche con un bailongo especial, hasta con elección de reina. Fue una jornada hermosa para los Talas y creo que muestra un camino de ir a más, ¿no? En un lugar que pasaba desapercibido y que la gente a veces ni paraba a la velocidad cuando pasaba por los Talas. Estuviste los chiquilines desfilando, guricitos chiquitos de dos años, vestidos y desfilando solitos a caballo. Y un espectáculo criollo de mucho nivel porque están las mejores jinetes y están los mejores caballos, los mejores potros de toda la región, ¿no? Es una oportunidad hermosa. Ayer carreras, pruebas de todo tipo. Hoy esto ya es un espacio en el departamento que creo que forma parte de un objetivo que tenía, ¿no? De que cada pueblo tuviera su fiesta y su reconocimiento. Y hoy tenemos en esta fiesta aquí en Los Talas un reconocimiento a que Los Talas marca un espacio en Maldonado. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.